¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy ya nos encontramos en nuestro segundo día de Bitcoin. Allí en Chovine me encontré con varios creadores, pero hoy es el segundo día para todo el público en general que quiera venir. Está muy cool, nos hemos encontrado a creadores súper top y también estamos aquí, que hay cosas increíbles, les vamos a enseñar todo el lugar. Hay cosas muy, muy top, muchas marcas, la verdad es que es una locura, hemos conocido a mucha gente, también nos hemos encontrado a sus TikTokers, a sus YouTubers favoritos, así que acompáñenos en este día para que vean todo lo que vamos a vivir. Amigos, y también me encuentro con mi mejor amigo, ¡El Chino Fernández! Ya me explotó la única historia que siempre grita. La verdad es que yo siempre, mira, yo tengo voz de actor, necesita que de verdad tengas que modular tu micrófono, porque de verdad siempre va a reventar conmigo. Es un placer estar aquí, bebé. Oye, bebecito lindo, pero estamos aquí en Bitcoin. En el Bitcoin 2022, después de cinco años. Primer Bitcoin, güey. Primer Bitcoin, a la madre, es una locura. ¿Cómo te sientes? Yo me siento feliz, me siento feliz, contenta. Oigan, algo que le estaba contando a Chino, porque ahorita él hizo también. ¿Es un TikTok o TikTok? Él hizo un TikTok de cuánto costaba mi outfit, y es que amigos, se quedó sorprendido, porque él estaba contando que este outfit tiene dos años que lo tengo. O sea, literal, esta persona tiene dos años, esta persona tiene dos años, y las botas sí tienen como unos seis meses que me las compré. Pero estaba en shock, o sea, es como, güey, ¿por qué tienes un outfit de tantos años? Escarcucci cuida al planeta. Entonces, ¿qué tal? Califiquen mi outfit. Califícalo. Y acompáñenos a ver todo lo que está pasando por aquí, que hay cosas muy cool. Aquí estamos con Majo, y el reto del día de hoy es hartarla, hasta que no pueda más, hasta que quiera renunciar. Así que amigos, acompáñenos a este reto viral, y no se lo pierdan. Oigan, miren a qué guapísimo me acabo de encontrar. Güey, a mí tu outfit me encanta. Véanlo, por favor. O sea, güey, tiene luz, está iluminado, modo fashion, modo colorido, eso me encantó. Y obviamente, aquí estamos con mi amigo, que siempre nos da tips, nos enseña todo. A ver, un poquito de lo que haces, cuéntales por aquí. Un poquito detrás de cámaras, de la televisión, del cine, de experiencias, de que me voy a lugares. ¿Recuerdan que esto te lo contó? Antonio Betancourt. Y acompáñenos amigos, porque ahorita estamos saliendo, justo ¿dónde estamos? En Bitcoin, estamos en Bitcoin, y vamos ahorita a un conciertazo. Estamos aquí en el lounge de YouTube Shorts. Sí, ahorita estamos en Meta también, checando unas cositas, hacemos unos Reels, unas historias, unas fotos, así que, la neta, las van a ver, aquí las vamos a dejar, para que no se las pierdan, y pues vamos a ver qué hemos encontrado por ahí. Hola a todos, solo les recuerdo que se suscriban, ya que el 80% que ven los videos, no están suscritos. Suscríbanse, es gratis. Amigos, seguimos aquí en Bitcoin, y les quiero enseñar, a qué guapas, bellas e increíbles, me acabo de encontrar. A Fernanda, a Betcast. Les quiero contar que yo, bueno, ya nos conocíamos, ya nos conocemos, siempre de redes sociales. Pero a Bet la conocía de redes sociales, que yo siempre veo tus Reels, o sea, si no han ido a ver sus Reels, tienen que ir a verlos, porque de neta, están muy, muy cool. ¿En qué te inspiras para hacer tus Reels? En mi vida diaria, y mis tragedias. Y ustedes, que la verdad, súper deportistas, también me encantan las transiciones. Pero les voy a ser sinceras. De ustedes, lo que más me gusta, es cuando graban, cómo hacen las transiciones. Oye, esos videos me entretenen muchísimo, me quedo como mil horas viéndolos. ¿En qué se inspiran? Igual para decir, esto está bueno, hacemos esto. Pues las dos, o sea, de la nada, a mí se me ocurre algo, y lo sugiero, y ella dice, ah, pero hay que hacer esto. Y así, le dijimos, hay que hacer transiciones. Entonces fue como, empezamos y ya. Oigan, pues qué gusto que estamos aquí en Bitcoin, nos vamos a seguir compartiendo todo lo que estamos viendo, que hay cosas muy top. Acompáñenos a ver, qué más encontramos. Muchas gracias chicas, y ahorita vamos a ir disfrutando. Adiós. Oigan, me acabo de encontrar a mi amigo, el que baila increíble. Güey, eres el que mejor perrea. O sea, yo veo tus TikToks y digo, ¿cómo le haces para tener unos movimientos tan que digas, güey, este tren lo voy a hacer el día de hoy? Se va a hacer viral por mis pasos tan sensuales. Gente, el secreto está en la cadera. Ok, tips para perrear como Daniel Praga. Ya lo es todo, toble las rodillas, a ver, un perreito, un perreito. Güey, tírate al piso así, tírate al piso y te pago el Uber. Vamos amigos, ahí va. Me lo censura YouTube. Bueno, me dio mucho gusto. Dijo tírate al piso, no, dijo haz otra cosa. Me dio mucho gusto encontrarte. A mí también. ¿Sabes qué te lo contó? Antonio Betancourt. Oigan, el día de hoy estamos en el tercer día aquí en Bitcoin. Estamos igual conociendo a algunos creadores, viendo lo nuevo, lo que hay. Ahorita también hay algunas nuevas ponencias. De hecho, creo que hoy se presenta Juan Pazurita. Igual le alcanzamos a ver porque va a presentar su documental. Entonces, nada, les quiero enseñar un poquito de todo lo que estamos viviendo. Estamos ahorita en Meta. Vean qué cool está. Vean de este lado, acompáñenme. Está súper cool, me encanta. Y también, por ejemplo, aquí están como los reels que han hecho con otras personas. Ahí hay uno de Ignacia Antonia, vean. Aquí está uno del Rufas. Así nos van a hacer una ahorita, amigos. Así nos van a hacer una ahorita, entonces estoy emocionada. Acompáñenos a ver cómo lo hacen. ¿Quién me acabo de encontrar? Su mejor amigo. ¿Para qué le más rabia yo? ¿Para qué le más rabia yo? Sería igual estos días. ¿Sí, ayer? No nos habíamos visto para nada después de los helios. No, no, nunca. Que nos dominaron juntos. ¿Cómo se dio? Sí, que perdimos juntos. Amigos míos, estoy súper emocionada porque no saben a quién me acabo de encontrar. Mi querido y buen Tato, para los que no lo conocen, es un fotógrafo pero muy cañón. Y nos conocimos ¿de cuánto, Tato? Nos conocimos, ¿qué? ¿Cómo hace cinco años? Sí, o sea, nos conocimos hace mucho, mucho tiempo. De verdad que él estaba empezando, yo estaba empezando. Nos fuimos a un viaje a Costa Rica, ¿no crees que se ve? Cierto. Nos fuimos a un viaje a Costa Rica. Hemos vido muchas cosas, de verdad. Y luego no nos vimos. Y luego, a ver, vi ahorita que ya estás con tú. Es que hubo como una evolución de, o sea, de que estábamos empezando. Hubo un break, de que tú te fuiste, yo también no me hallaba. Y ahora que nos volvemos a ver, somos dos diferentes. Dos duros, dos duros. De verdad es que siento que estamos en lo nuestro. ¿Sabes? Como que estás muy enfocados. Totalmente. Y te está diciendo muy duro. No, a ti también. Pero yo creo que cuando hacemos lo que nos gusta, al final, no sentimos que lo hacemos. Totalmente. ¿Y sabe qué? Quiero que vayan a su Instagram y vean las fotos tan cool que toma. O sea, de verdad, cuéntanos un poquito de tu trabajo. ¿Qué es lo que estás viendo últimamente? Pues ahorita yo soy fotógrafo del cantante Carlos Rivera, que ahorita con Juanpa, con Juanpa Solito estoy apoyándolo en algunas cosas. También estoy de gira con Danny Ocean, el que canta de M.R.U.S. Es verdad, es verdad que me visitan y sí es cierto, yo vi la foto que hiciste de que volando, ¿no? Como que... Ajá, de volar, de volar. Ah, amigos, así que vayan a su Instagram y neta, qué gusto encontrarte, Tato. A mí me encanta. Te quiero mucho. Amigos, y esto ha sido todo lo que hemos vivido en Bitcoin estos días. La verdad es que me la pasé muy, muy bien. Estuvo increíble. Miren la gorrita que me acaban de dar por parte de YouTube, por ser creadora. Me encantó. ¿Qué tal? Opinen, ¿les gustó o no les gustó? La verdad es que me encantó pasármela aquí, me encantó ver a todos mis amigos creadores, me encantó todo lo que hicieron las marcas. La verdad es que se rifaron, me la pasé muy, muy bien. Nos dieron muchos regalos, estuvieron muy atentos. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, compartir. Y voy a estar leyendo todos sus mensajitos para que vayan y comenten ahora mismo. Los amo muchísimo y gracias por quedarnos hasta el final.